A ver, señor Flores Araos, ya que no le contesta el teléfono al señor Merino ni a usted, ¿usted cree que quizá está viendo la radio, la está escuchando, nos está viendo a través de nuestra multiplataforma? No lo sé, no lo sé. ¿Le podría mandar un mensaje a través de este medio? Ya se lo he mandado a través de WhatsApp y no tengo por qué repetirlo. Pero la ciudadanía quisiera escucharlo. ¿Qué le tendría que decir usted al señor Merino? Simplemente que me conteste para poder tener la reunión con todo el Consejo de Ministros que los estoy reuniendo. ¿Pero qué Consejo de Ministros? Si usted ya no tiene ministros. Todos han renunciado. Queríamos saber si era verdad, si es que ha dimitido del cargo el señor Merino. Hemos estado reunidos, pero hasta ese momento, que yo sepa, el señor Merino no me había expresado nada de eso y a ninguna otra persona. Lo estoy llamando después de la reunión que hemos tenido y no logro todavía comunicarme con él. ¿No tiene idea usted entonces? ¿No sabe si él va a presentar su renuncia? No tengo la más remota idea. Pero sí sabe que sus ministros han renunciado, ¿no? La señora Mara Seminario, que es ministra del Mincetur, el ministro de Agricultura, el ministro de Salud, la ministra de la Mujer. De ellos sí tiene conocimiento que han renunciado. Le soy franco. Solamente tengo conocimiento de la señora Tullet. Pero, señor Ántero Flores, ahora usted es el presidente del Consejo de Ministros. O sea, no puede ser que usted no sepa lo que está ocurriendo en su gabinete. Pero, bueno. Si no me lo comunican, no lo puedo saber porque no soy adivino. Usted me lo está diciendo. Yo de lo único que sabía era de la señora Tullet. Bueno, ahora que sabe que estos ministros han renunciado porque sus cartas están expuestas... No sé, porque no han hablado conmigo. No conozco absolutamente nada. De acuerdo. Pero ahora que ya lo sabe, porque lo sabemos aquí en RPP, las cartas son públicas, ¿qué piensa hacer usted? No las he visto. ¿Piensa usted mantenerse en el cargo, señor Flores Araos? ¿Cómo? ¿Piensa usted mantenerse en el cargo de primer ministro? Mire, yo tengo lealtad con el presidente de la República. Si el presidente de la República se va, por supuesto que me voy con él. Correcto. Pero yo, yo al presidente de la República, que le debo respeto, consideración y lealtad, yo no puedo dejarlo solo. Claro que sí. Señor Ántero Flores Araos, sabemos que usted tiene una lealtad con el presidente, pero también hay que tener lealtad con la ciudadanía. Por supuesto. Ahora que estamos hablando de dos personas fallecidas, 63 personas lesionadas, ¿por qué el presidente Merino no ha salido hasta el momento a manifestarse, a hablarle a la población? Discúlpeme, no lo sé. Pregúnteselo a él. Señor Flores Araos, con todo respeto, ¿qué sabe usted? Porque hasta el momento no sabe que sus ministros han renunciado, y la lista es larga, y siguen llegando las renuncias. El señor Gastón Rodríguez del Ministerio del Interior, la señora Delia Muñoz del Ministerio de Justicia, todos ellos renunciantes. El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, también ha renunciado. ¿Usted no lo sabe? No lo sé. Los he convocado ahorita a una reunión para saber las opiniones de cada cual y saber qué posiciones tienen. Pero, a ver, señor... Discúlpeme, ¿usted quiere que sepa algo que no sé? No lo sé. ¿No sabe lo que ocurre en su gabinete, señor Ántero Flores Araos? Yo solamente sé, hasta este momento, lo de la señora Tullet. Lo demás no lo sé. En cuanto lo sepa y corrobore, porque no han hablado conmigo y no me han llamado, yo no se lo puedo afirmar. Bueno, ¿qué le parece entonces, señor Ántero Flores Araos, que usted se comunique con el señor Merino, que aclare el tema de una vez y nos comunica cuál es su decisión? Porque, en estos momentos, usted, siendo primer ministro de un país, no tiene idea que sus ministros han renunciado, se han ido masivamente, y usted tampoco... Por una sencilla razón. Por una sencilla razón. Entendemos que no le han dicho. Bueno, ¿qué tal liderazgo? No me lo han dicho. Bueno, de acuerdo. Ahí vino, no soy. Correcto. Entonces, espero que me llamen. Como no me han llamado, los he convocado para una reunión de ofensión ahorita. Presidente, esto podría ser visto como una falta de respeto a su liderazgo. Aún así, ¿usted se mantiene en su sien como primer ministro? Al presidente de la República, que es el que nos nombró. ¿Usted no lo nombró? ¿Usted no convocó a los miembros del gabinete? ¿Usted no tuvo parte en la convocatoria? De acuerdo con la Constitución, el primer ministro propone, pero la decisión es del presidente. Señor Ántero Flores Arauz, sabemos que, bueno, usted lo ha dicho. No sabe nada de lo que está ocurriendo. Correcto. No, no, no. Con respecto a sus ministros todavía. Disculpe que yo no he dicho eso. Que no tiene la información. La información. Usted me está hablando. Que no tiene la información. Correcto. Lo que no significa que no sepa lo demás. Correcto. Bueno, entonces, quisiéramos saber, usted llegó a conversar con el presidente Merino. Queríamos saber de qué hablaron, en qué han quedado. Hemos estado revisando toda la situación de violencia que estaba produciéndose en las calles. ¿Y a qué han llegado? Hemos recibido la información del jefe del Comando Conjunto, del jefe de la DIN y del Ministerio del Interior. Oigan. Correcto. Hemos estado trabajando en la noche. ¿A qué conclusiones llegaron en esa reunión de trabajo? Que había que hacer una investigación bien profunda para saber realmente qué es lo que había sucedido. Porque había información que no estaba corroborada y era contradictoria. Bien. A ver, quizás, señor, ustedes no tengan tiempo para hacer esa investigación. Porque mañana se juntan todos los portavoces a las ocho de la mañana. El actual presidente del Congreso ha solicitado que se nombre un nuevo presidente. El tercer vicepresidente también del Congreso ha renunciado. Entonces, la mesa directiva se está desmoronando. A ustedes los están dejando sin piso. Le pregunto nuevamente. ¿Usted se mantiene en su cargo a pesar de todo lo que está sucediendo? ¿Usted va a esperar que lo echen? ¿No va a renunciar? Discúlpeme. Hay que tener dignidad. Y yo la tengo. El presidente de la República es que me llevó a la presidencia del Consejo de Ministros. Si él se mantiene, yo estoy con él. Si él se va y renuncia, me voy con él. Uno tiene que tener lealtad y tiene que tener palabra. Claro que sí. A ver, nos ha llegado, Mabel, señor Antero Flores, si me permite acompañarnos. Nos ha llegado justamente un comunicado oficial del Ministerio de Salud, Mabel, sobre la atención en salud brindada a la población que participa en las movilizaciones sociales producidas el día de hoy. Bueno, esta dice, en relación con la atención en salud brindada a la población que participa en las movilizaciones sociales producidas el día de hoy, el Ministerio de Salud informa a la opinión pública lo siguiente. Con el punto uno, con el objetivo de salvaguardar la salud de nuestra población y de acuerdo a lo estipulado, el Ministerio de Salud declaró en alerta roja a todos los establecimientos de salud a nivel nacional por COVID-19. Este comunicado da cuenta de cuál es la situación que vamos a revisar después, pero antes que se vaya el señor Flores Araos de la línea, yo le quisiera pedir qué le puede decir usted a los padres, a las familias de estos dos jóvenes que han fallecido. Usted como primer ministro de este país. Les expreso la solidaridad personal, la solidaridad del gobierno, lamentamos esto que ha sucedido, lamentamos estos actos de violencia, hemos tratado por todos los medios de evitarlo, pero la violencia ya se ha borrado. ¿Cómo lo trataron de evitar? ¿Cómo lo trataron de evitar si la policía llegó ahí y comenzó a gasear a todas las personas que estaban ahí manifestándose pacíficamente? De la información que yo tengo ha sido reacción, porque también se ha atentado primero contra la policía. Nuestros reporteros, periodistas de diferentes medios de comunicación, de la prensa internacional, han estado ahí cubriendo esto. Y no es la versión que usted tiene. La versión es que hay muchas personas que han estado marchando de manera pacífica y los han gaseado y los han atacado. Y eso está documentado en fotografías y en videos. Las veremos, tendrá que investigarse. Yo tengo una información que me ha dado la policía a través del ministro del Interior, que es diferente. Claro, correcto. Así que, debe investigar. Claro, pero era importante también saber que el Ministerio de Salud está anunciando efectivamente que se han realizado 98 atenciones, señor Flores Arauz, 98 atenciones. Hasta el momento 63 lesionados con heridas de proyectil, traumatismo, inhalación de gases. Entonces, es importante, toda la población, todo el Perú en este momento está esperando que el presidente de la República salga y se manifieste, diga algo, le diga algo al Perú. Por lo menos le pedimos a través de usted si lo puede hacer, porque todos estamos esperando esta situación. Lo entiendo perfectamente. Yo también lo estoy esperando y lo estoy llamando. Ah, sí, también. Bueno, que a usted le contesta el teléfono, entonces. No sé en qué estará. Bueno, debe estar pensando en su renuncia, porque el señor Renato Espinoza ha dicho que le están confirmando, según una fuente, que piensa renunciar. Y no se lo ha comunicado usted. Entonces, no sé, la lealtad, digo, que no va de ida y vuelta. No lo sé, pero yo soy leal, con prescindencia de las acciones o omisiones. Sí, como decía mi compañero, la lealtad también es al pueblo peruano, ¿no? Entonces, ¿cuántos muertos se necesita para que este gobierno renuncie? Para que usted y el señor Merino renuncien. Ya van dos. Cuando renuncie el señor Merino, en el mismo instante me voy. ¿Se necesitan más muertos, entonces? No es que se necesiten más muertos. Pero es que parece que nada los hace recapacitar. Discúlpenme, no es cuestión de renuncias. Tampoco puede dejar usted un desgobierno, ni tampoco la anarquía. Hay que ser responsables. No, hay formas constitucionales de salir de esta situación, y el actual presidente del Congreso lo ha planteado. Que dé un paso al costado del señor Merino, que la mesa directiva ya ha renunciado, falta la señora María Teresa Cabrera nada más, y escogen entre los 129 congresistas una persona que dignamente pueda ocupar ese cargo. Hay salida para esta situación. Pero usted prefiere mantenerse en el cargo y no facilitar esto. Discúlpeme, mientras esa medida se dé, tiene que haber gobernanza. No puedes dejar las cosas tiradas. Sí, pues parece que hubieran dejado las cosas tiradas. Habrá que esperar la decisión del Congreso. Y que la gente siga, entonces... Es que sabe qué, señor Antero, señor Flores Araos, con todo respeto, ni siquiera hay una suerte de mea culpa, de humildad. Hay dos personas fallecidas. Hay decenas de heridos. Hay muchas madres que en estos momentos están esperando que sus hijos vuelvan a casa sanos y salvos. La represión de la policía ha sido brutal y eso es innegable. Todos los medios de comunicación han estado cubriendo esto. Y usted, la verdad, no parece tener una gota de humildad ante lo que está sucediendo. Discúlpeme. Yo he expresado mi solidaridad con lo que ha pasado y que es penoso. Pero no me pida que certifique hechos que no los he visto. Estamos haciendo la investigación. A ver, señor Flores Araos, ya que no le contesta el teléfono al señor Merino ni a usted, ¿usted cree que quizá está viendo la radio, la está escuchando, nos está viendo a través de nuestra multiplataforma? No lo sé. ¿Le podría mandar un mensaje a través de este medio? Ya se lo he mandado a través de WhatsApp y no tengo por qué repetirlo. Pero la ciudadanía quisiera escucharlo. ¿Qué le tendría que decir usted al señor Merino? Simplemente que me conteste para poder tener la reunión con todo el Consejo de Ministros que los estoy reuniendo. ¿Pero qué Consejo de Ministros? Si usted ya no tiene ministros. Todos han renunciado. Con los que vayan. No va a haber ninguno. Dios mío, estamos hablando, por favor, del señor Flores Araos. Un poco de respeto, por favor, al pueblo peruano. Hay dos fallecidos, señor Ántero Flores Araos. Dos personas que han fallecido. Y esa respuesta, perdóneme, perdone con respeto su investidura, es una falta de respeto al país. Esa respuesta de verdad... Yo no creo que sea falta de respeto al país. Con mucho respeto al país, porque tampoco lo puede dejar sin gobernanza. Esperemos qué dice el Congreso. Tenemos un presidente del Congreso, en todo caso, más sensato. Muchísimas gracias. Y ojalá se logre comunicar con el presidente interino, el señor Merino.